Buenas a todos chicos y chicas y hoy los mejores para saludar Voy a saludar a 5 personas Uno, Linux y T, te saludo de Villalonga Dos, Tomás, te saludo Kevin, mi amigo de Azul, te saludo Te saludo Cuatro, dobro, te saludo Y cinco tutoriales AAF Joder, bueno eso fue, cinco comentarios que me ha hecho Adiós